Música Estamos justo aquí en el corazón de Durango, Durango, Durango y bueno aquí hay una historia que nos mantiene de alguna forma enlazados con Zacatecas los mártires, santos mártires y uno de los que muy querido, Enfernidos Zacatecas que justamente es San Mateo Correa Magallanes vamos a platicar aquí con alguien que, bueno los vimos que tenían una fiesta, una celebración muy importante ¿Qué fue? ¿Cuál es su nombre? Sí, yo soy el padre Jesús Alberto, estuvimos aquí, acaban de ordenar a 5 nuevos diáconos para la arquidiócesis de Durango venimos como paisanos a acompañarlos Oye que padre, tú eres de Zacatecas ¿verdad? Sí, sacerdote originario de la diócesis de Zacatecas ¿Qué nos puedes comentar padre de este santo que tenemos aquí en este lugar de Durango? Sí, bueno pues en la diócesis de Zacatecas tenemos muy en el corazón a dos mártires el Beato Miguel Agustín Pro y San Mateo Correa Magallanes, mártir de la confesión que fue fusilado en 1927 precisamente por no revelar el secreto de confesión siendo cura de Valparaíso, Valparaíso Zacatecas, fue traído a Durango y en Durango fue fusilado su cuerpo quedó aquí y aquí se llevó la causa de canonización fue hasta el año, me parece, el año 2000 que el Papa Juan Pablo II canonizó a varios mártires de la cristiada de aquel tiempo y aquí quedaron sus restos, de alguna manera pues esto nos conecta mucho a Zacatecas y Durango porque en algún momento el padre López de Lara, el entonces obispo, ahora el cardenal don Javier Lozano Barragán llevan una reliquia de aquí a Zacatecas, aquí está la mayor parte de sus restos su cráneo fragmentado, la mayoría de sus huesos y en Zacatecas se llevaron una pierna, por así decirlo, la tibia del peroné y es la reliquia que se encuentra en la Catedral Basílica de Zacatecas tengo sabido que en Fresnillo hay un templo muy grande, pues dedicado a San Mateo Correa y bueno, yo creo que precisamente vengo para acá a saludar al paisano, a encomendarnos a su intercesión sin duda un ejemplo de sacerdote, un ejemplo de pastor, de fiel, de fidelidad a Dios y también de ciudadano, por qué no, hablando ya en términos así muy generales pues una persona que es fiel a sus principios, incluso asumiendo la muerte con tal de no revelar aquello que es secreto, aquello que le da identidad al sacerdote, al ser humano, sus valores que difícil, o sea, llevar eso hasta la muerte, que ganas de ser sacerdote y de servir o sea, es un ejemplo sí, así es, para todos nosotros un gran ejemplo y pues un gran santo, un gran intercesor entonces aquí tenemos la gran parte de sus restos, aquí justo donde estamos ahorita nosotros justo donde estamos, aquí atrás, en este especie de monumento, mausoleo se encuentran los restos de cinco mártires, cuatro de Chalchiquites y uno de, originario de Tepechitlán este, señor cura Don Mateo Correa, diosesano de Zacatecas aquí, como les decía, quedaron sus restos y aquí, aquí se encuentra, ¿no? seguramente que no están como en cajones, porque ya son, pues, todos juntos los huesos, ¿no? como unas bolsas de tela, este, de aquí se custodian, pues, aquí en la Catedral de Durango y bueno, pues, así mismo estamos justo con el presidente de la Asociación de Cronistas de aquí, de Durango ¿cuál es su nombre, presidente? mi nombre es Esbardo Carreño Díaz, cronista del municipio de San Juan del Río Durango cuna del Centauro del Norte y presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Durango ¿qué tan importante es San Mateo Correa aquí en esta zona? y digo, pues, aquí tenemos la mayor parte de sus restos ¿qué tan importante ha sido aquí? ¿qué historia tenemos de él aquí? muy importante y nos encontramos aquí en el interior de la Catedral Basílica Menor de Durango una hermosísima catedral, su interior es muy bella desde aquí saludo con mucho cariño al pueblo zacatecano porque nos une, nos une una hermandad de siglos la nueva Vizcaya surge, como dice la historia más allá de Zacatecas y San Martín nace la nueva Vizcaya y en este Durango seguimos compartiendo la arquidiócesis con gran parte del estado de Zacatecas y en eso queda implícito el padre Mateo Correa Magallanes en la época, pues, más álgida de nuestro país en una historia muy surrealista en una guerra sangrienta que derramó pues ahora sí que la sangre de inocentes y de tantos cristianos, católicos, mexicanos no es posible despojar a la gente de sus ideales y de su religión y sus costumbres sin embargo se sostuvo y aquí al pie del altar dedicado a San Jorge están los restos de cinco mártires zacatecanos todos cuatro de Chalchihuites y el padre Correa el padre Mateo Correa Magallanes él fue traído de Valparaíso donde estaba su función sacerdotal y fue traído al seminario de Durango porque estaba ocupado como cuartel estaba a cargo Eulogio Ortiz lo sacan lo torturan por varios días por varios tiempos queriéndole sacar los secretos de confesión por supuesto que su ministerio no se lo permitía y no lo hizo asesinaron a otro grupo de gente cristiana de gente católica en esa cristiada y él los encomendó al señor y les dio valentía para morir pero a él lo sacan de madrugada lo sacan rumbo al Panteón de Oriente que está pues rumbo a lo que era el antiguo Camino Real y carretera ahora a México pero antes del Panteón de Oriente en un campo despoblado cubierto de hierba y de maleza ahí lo asesinan arteramente lo matan y dejan su cuerpo abandonado por tres días después se ha rescatado su cuerpo venerado por sus fieles ¿verdad? y fue sepultado en el Panteón de Oriente de la ciudad de Durango donde se le hizo pues una capilla que todavía existe y ahí fue venerado por muchos seguidores de él por muchísimos años pero luego viene su proceso ya de canonización y ya lo declaran el padre el Papa Juan Pablo II estoy hablando ya de mayo del 2000 y en ese momento son trasladados sus restos en esta capilla hay reliquias hay restos de los mártires pero él en su gran mayoría su cuerpo fue trasladado completo pero luego como ya lo escuchamos por el padre anteriormente fueron algunos huesos llevados a Zacatecas aquí queda su cráneo y su mayor parte de restos esta capilla son la reliquia de los santos mártires y los creyentes pues nos seguimos encomendando a ellos mucha gente tiene la devoción al padre Mateo siguen pidiéndole siguen implorándole y podemos encontrar en las diferentes colonias y en las gentes de las rancherías datos de los milagros y de los favores que recibe la gente a su favor creo que de todos los mártires zacatecanos el padre Correa y el padre San Luis Batis son los más reconocidos los más comunes entre la gente sobre todo el padre Batis que fue párroco en Canatlán Durango por 26 años San Mateo Correa nació en Tepechitlán Zacatecas y estuvo en varios lugares como en Jerez Zacatecas estuvo en Concepción del Oro y como dijo el padre allí en Concepción del Oro se encontraron de hecho fue cura San Mateo Correa fue cura de Concepción del Oro Zacatecas cuando vivía Miguel Agustín Pro que nació en Golpe Zacatecas el Miguel Agustín Pro fue lo que usaron del asesinato a un presidente de la república y lo sacrificaron y fue la muerte más violenta y más publicitada de todo México la del padre Miguel Agustín Pro Juárez y entonces la familia que nació en Golpe se fueron a Concepción del Oro y ahí el señor cura que era el señor cura San Mateo Correa Magallanes le da la comunión al beato Miguel Agustín Pro Juárez ahí en Concepción del Oro después estuvo en Guadalupe Zacatecas hacia el 1922 donde funda un convento de Madres Clarisas Capuchinas es donde está la casa del padre Vela a un lado de la presidencia municipal de Guadalupe ahí funda ese colegio era la casa cural que fue cura párroco de Guadalupe Zacatecas y entonces de ahí pasó más adelante a Valparaíso ahí en Valparaíso iba a confesar a un enfermo y ahí cerca entre San José de la Sauceda San Antonio de la Sauceda y San José de Llanetes en el municipio de Valparaíso ahí lo apresa el general Lujo Ortiz entonces hay una trayectoria del general Lujo Ortiz que agarra antes a en Aguascalientes al padre Felipe Morones junto con un tío abuelo mío que era ACJM como aquí tenemos tres ACJM de Charchihuites entonces la ACJM es la acción católica de la juventud mexicana y entonces ellos tenían ahí en Aguascalientes un periódico que se llamaba La Dalit y el capellán de ellos era este padre Felipe Morones y entonces los apresan y se lo llevan a Zacatecas y entonces sueltan a Mitivia y a los más ACJM pero Lujo Ortiz se lleva en campaña al padre Felipe Morones y lo traen en gira en el año 1926 26 y 27 lo traen en gira por Valparaíso por Montescovedo Laguna Grande por esta región y Colotlán Jalisco entonces él hace un libro sobre el tema Capítulos Sueltos y él dice que el Ojo Ortiz le ofrece un curato un obispado que se vaya a la iglesia sismática que quieren fundar el gobierno una iglesia manejada por el gobierno independizándose de Roma cosa que no quiso aceptar Felipe Morones y él le inscribe su libro que lo soltó en Aguascalientes le dio la libertad bueno le dejó ir y entonces porque le ayudó en la campaña y todo eso lo soltó le perdonó la vida pero a los dos o tres meses dice que se tiene que ir a Durango pero llega a Valparaíso donde le dan noticia de que ahí estaba el padre San Mateo Correa entonces el Ojo Ortiz se apresa San Mateo Correa se lo lleva a Fresnillo y ahí en Fresnillo ahí en la estación San José ahí lo toman el tren llegan a Cañita Felipe Pescador y entran se lo traen aquí a Durango y aquí ya como ya dijo a un kilómetro del hospital de Oriente ahí lo va a sacrificar a San Mateo Correa estamos con Esbardo recuerden que él es el presidente de la asociación civil de los cronistas de aquí de Durango estamos en un lugar que pues digo nos cuenta algo muy triste la verdad que es muy triste porque esos personajes tan tan dobles que no hacen otra cosa más que portarse bien y pierden la vida y de una manera muy muy cruel ¿verdad? ¿en dónde estamos? bueno nos encontramos aquí en el Panteón de Oriente es el Panteón Oficial de la ciudad de Durango es Museo de Arte Funerario este museo es muy importante porque tiene muchas obras valiosísimas de arte funerario sobre todo las creadas por Benigno Montoya de la Cruz y aparte de eso pues tenemos aquí a nuestra espalda una capilla muy bien diseñada muy bien hecha que fue hecha a partir de 1944 por parte de la feligresía de Durango en honor al padre Mateo Correa y él pertenecía a la diócesis ya hablamos de él ya estuvimos ahí en donde están sus restos pero aquí se trajeron sus restos aquí se sepultó en mayo del 2000 que ya fue considerado santo y llevado a los altares sus restos fueron llevados a catedral donde los mostramos ahí en el altar de San Jorge pero en este sitio se sigue venerando sigue estando su capilla y dice en la portada que la sangre de nuestros mártires nos alcance el remedio de nuestros males y verdaderamente pues es un sitio histórico es un sitio para el catolicismo y para todo el ciudadano duranguense de México y del mundo vengan a visitar este museo hay unas obras de arte maravillosas y está a la disposición y abierto a todo el público quiero lo que sigo con nuestro historiador Bernardo de Loyo quiero adelantarles que próximamente ustedes van a tener a Pancho Villa a comprometer a que más adelante podamos platicar con Pancho Villa claro que sí estamos a sus órdenes y soy cronista del municipio donde nació de la coyotada municipio de San Juan del Río donde está su casa que todavía permanece en pie y que también tenemos un museo importante y al contrario aparte de comprometerme sería un gran honor poder mostrar al centauro del norte que finalmente fue quien tomó Zacatecas y que tiene una gran historia el jesuita Eduardo Cardoso publicó su libro de los mártires mexicanos y publicó una foto exactamente en ese lugar estaba la lápida donde sepultaron a San Mateo Correa con una azucena plantaba una azucena ahí en su tumba y está la foto con la azucena ahí está bardeada era muy sencillo su tumba con rejas de fierro como está esta de aquí rejas de fierro y tenía una azucena y como viste está una azucena de ahí de los mártires entonces esta fotografía te la voy a dar también para que la publiques para que la gente vea que es exactamente en este lugar donde después se construyó esta capilla a San Mateo Correa entonces hay mucho que decir entonces venir acá a Durango es decir que aquí está parte de los huesos de San Mateo Correa un santo zacatecano muchas gracias Bernardo las historias que existen en nuestra mente tienen un respaldo casi siempre es cuestión de llegar a los lugares y buscarlas revivirlas recordar que todo 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 tiene un origen las historias tristes como esta de este santo que desafortunadamente por acá muy lejos de su tierra lo privan de la vida San Mateo Correa aquí quedó ejecutado mi nombre Ezequiel Cifuentes Hernández y esto para En Busca de la Leyenda de la Leyenda Gracias por ver el video